En otras noticias, el gobernador John Hickenlooper firmó una ley que pondrá mayores restricciones a la compra y venta de metal o de chatarra. La legislación tiene como objetivo evitar los robos que se han disparado en zonas de construcción y en otros lugares debido al alto precio que se paga por el cobre. La nueva ley requiere que los que comercien con metales muestren identificación a la hora de venderlos. Por su parte, los compradores tendrán que almacenar el metal por cinco días para que así la policía pueda determinar si es legítimo y no fue robado. La nueva ley no se aplica a la plata, el oro o el platino.